Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de Honest y vamos a empezar con los acordes. El primero es Sol y, bueno, lo tocamos con el segundo dedo, quinta cuerda, segundo traste, último dedo, no, tercer dedo, hasta arriba, tercer traste, último dedo, hasta abajo, tercer traste, tocamos todas las cuerdas, Sol. El siguiente acorde va a ser Fa, el primer dedo en todas las cuerdas, primer traste, el segundo dedo va en la tercera cuerda, segundo traste, tercer dedo va en la quinta cuerda, tercer traste, último dedo, cuarta cuerda, tercer traste, tocamos todas las cuerdas, eso es Fa. Bien, el siguiente acorde va a ser La menor, el primer dedo va en la segunda cuerda, primer traste, el segundo dedo va en la cuarta cuerda, segundo traste, tercer dedo va en la tercera cuerda, segundo traste, tocamos 5, eso es La menor. Bueno, y luego do, con esta misma posición, el tercer dedo lo quitamos, lo colocamos en la quinta cuerda, tercer traste, y tocamos cinco. Eso es do. Y el último acorde va a ser mi menor, el primer dedo va, bueno, el segundo dedo va en la quinta cuerda, segundo traste, tercer dedo va en la cuarta cuerda, segundo traste, tocamos altas cordas. Eso es mi menor. Muy bien, vamos a aplicar de los ritmos. Bueno, en el coro va a ser más complicado, vamos, es un ritmo que se divide entre los dos acordes. Por ejemplo, la primera parte va a ser esto. Segunda parte. Bueno, por ejemplo, en la menor. Ahora fa. Muy bien, y a veces no. Cuando vayamos a sol, vamos a tocarlo completo. Así es que fíjense por eso. A veces se divide y a veces no. Lo van a notar. Está muy bien. También en el segundo ritmo va a ser ocho para abajo. Y eso va a ser en el precoro. Por ejemplo, en sol. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nos vamos a la menor. Y lo voy a apagar con esta parte de la mano. La palma de la mano. Así es que. Fíjense por eso. Bueno, y para el intro, vamos a hacer solamente tres para abajo. Este, por ejemplo, uno, dos, tres. La menor. Uno, dos, tres. Este, bueno, y eso es todo. Nada complicado en estos últimos dos ritmos. Vamos a llegar al intro. Ahí va. Toda la canción con el intro. Empezando con sol. Uno, dos, fa. Ahora sol. Uno, dos, la, y, y ahora en fa. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. La menor. Uno, dos, tres. Otra vez. Uno, dos, tres. Fa. Uno, dos, tres. Fa. Uno, dos, tres. La menor. Ahora do. El primero con sol. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sol. La menor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Do. Sol. Sol otra vez. Sol. La menor. La menor. Y tocamos esto. Mi menor. La menor. Sol. Sol. La menor. Sol. El coro. Sol. La menor. La menor. La menor. Fa. Sol. Do. Mi menor. Y fa. Otra vez el intro. Fa. Uno, dos, tres. Fa. Uno, dos, tres. Ahora la menor. La menor. Fa. La menor. Fa. Do. El percorro. Sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sol, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 La menor, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Do, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nada más Y el coro La menor Fa Sol La menor Fa Sol La menor Fa Sol Do Mi menor Y Fa Ahora en el puente con Fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 La menor 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fa La menor Fa La menor Sol Sol Y tocamos Mi menor Fa Sol La menor Do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sol Mi menor El coro La menor Fa Sol Sol La menor Fa Sol Sol La menor Do, Mi menor y Fa. Ahora Do otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Mi menor, Fa. Muy bien, platiquen eso y hasta luego.